Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, espera, hola, muy buenas. Erika, ya estoy conectado. Espero que me escuches. Sí, te has unido. Bien, te tengo ahí. Bueno, por recomendaciones de mi amiga Beatriz Peinado, que no sé si está conectada, voy a bajar un poco el tono este porque me quema mucho la imagen. Vamos a ver si le ponemos un tono. Me he comprado un cacharro nuevo para iluminación que está pendiente de llegar, que es una pasada. Hombre, este me ha hecho el servicio, también no está mal, pero necesito un tono como más calmado porque me quema mucho la imagen. Bien, me veo yo como Cásper, como muy blanco. Hola, Erika. Muy buenas. Cuculucena. Alma Nimue. Muy buenas. Buenas. Ah, que le puedo dar aquí a saludar. Toma ya, toma, saluda, saluda. No sé, no se va la mano. Bueno, que bienvenidas y bienvenidos, si hay un hombre también por ahí, a un viernes más. Sigue estando la imagen quemada. Claro, ahora ya que como estoy mucho en el mundo de los rodajes, ahora ya sé cuándo la imagen está quemada y tiene demasiada iluminación. Entonces, claro, ya la has dado porque como yo soy herida de injusticia, perfeccionismo extremo, pues quiero tenerlo todo tranquilo. Bueno, vamos ahí. Ahí. Bien, más o menos, más o menos. Bien, bienvenidas. Esta noche vamos a hablar un poco sobre heridas emocionales, bueno, que es mi tema estrella. Vamos a ver un poco cómo es el enfoque del terreno sexual desde cada una de las heridas emocionales. Sobre todo, el enfoque sexual cuando estamos dentro de la herida, ¿vale? Quiero dejar siempre esta parte muy presente, ¿no? Porque podemos actuar dentro de la herida o podemos actuar fuera de la herida, ¿vale? Vamos a ceñirnos siempre a un análisis generalista, también quiero dejar claro, del sexo desde cada una de las heridas, ¿no? Además también pongo precedentes que reconozco que soy un hombre y que evidentemente nunca sabe lo que es ser mujer. Así que muchísimo respeto al género femenino, ¿vale? Desde ahí mi honra. Entonces, bueno, voy a intentar meterme en camisas, voy a intentar no meterme en camisas de once varas con el tema sexual, ¿no? Únicamente vamos a hablar por encima, ¿vale? Entonces, vamos a hablar también sobre generalizando un poco, ¿no? Para que entendamos un poco. Vamos a ir a mensajes generales, ¿no? Que puedan llamar más la atención ahí fuera y que puedan ser más comunes en función de siempre desde mi experiencia. Mi experiencia desde las sesiones de terapia individual y grupales que he realizado con tantas mujeres, ¿vale? Entonces, siempre te hablo desde ahí. A veces también te hablo desde la experiencia propia, ¿no? Porque yo también vivo las heridas, ¿no? Sí, claro que sí. Yo también me descentro. Yo también me cabreo. Yo también me frustro. Yo también me pongo triste. Yo también rompo. Yo también me separo, ¿no? Yo también tengo problemas de pareja, ¿no? Pero siempre desde ahí, desde la cercanía. Bien, bienvenida al canal. Espera, que no estoy centrado. Que mi herida de injusticia me está diciendo que me ponga más en el centro. Que no está justificada la imagen. Date cuenta, ¿no? Cómo juego con mi herida, ¿vale? Igual que yo juego con mi herida, tú también puedes jugar con las tuyas, ¿no? Reconozco cuándo está actuando dentro de mí, ¿no? Ahí es donde puedo ayudarte, ¿no? A que tengas esta plena conciencia de cuándo estás siendo dominada por una de tus heridas, ¿vale? Mi herida de injusticia me estaba diciendo que no estaba en el centro de la cámara, con lo perfeccionista que yo soy. Entonces, bueno, me recoloco, pero me trato con cariño, la veo, la observo, le hablo, ¿no? Es una amiga, ¿no? Porque, por bueno, también tiene cosas positivas, ¿no? También tiene cosas positivas porque soy muy estructurado, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, mi amiga Erika Garrillo, que está por ahí conectada, que la vais a conocer la semana que viene por un directo que vamos a hacer el miércoles 15, que es psicóloga, vamos a hablar un poco sobre las heridas saludables, perdón, sobre las relaciones saludables, qué es el amor saludable, vamos a definir un poco exactamente qué es el amor saludable para generar un contexto, ¿no? Porque hay que marcar un poco qué es saludable, qué no, ¿no? ¿Dónde está el límite, no? Entre lo saludable y lo tóxico. Evidentemente, todos tenemos algún comportamiento egoísta y tóxico, todos y todas, todos. Sobre todo si estamos en las heridas también, ¿no? Desde las heridas vamos a intentar manipular. Pero bueno, ahí tenemos. Erika, que me estaba diciendo que eran las 10, que ya había dicho las 10 en la imagen de Instagram, y yo estaba ahí, hostia, la herida de injusticia también estaba viniendo aquí a través de Erika, ¿no? Entonces, bueno, es como, utilizo el humor y me relajo, ¿no? Cada herida tiene una forma de gestionarse. Bien, Erika, no sé si quieres hacer la prueba ahora, te presento para la semana que viene, te ve la gente. Creo que te puedo, espera un momento, no sé si puedes lanzarme una invitación, a ver, transmitir en directo. Ahí vamos, que vamos para allá. Es posible, pero yo ya le he dado la cámara. Yo ya le he dado la cámara, pero simplemente es para que veas que yo te mando la invitación, tú la aceptas y te conectas con el vídeo. Y cuando quieras te desconectas, haces como una bomba de humo, como un hola y adiós. Hola y adiós. Bueno, pues, no pasa nada y continuamos. Bueno, es que estábamos haciendo unas pruebas también con Erika, ¿vale? Estamos haciendo unas pruebas. Hola, ¿cómo estás? Estupendo, pues ya está. Te atropello. Es muy sencillo. Gracias, nos vemos el miércoles. Nada, luego desde aquí ya empezamos a hablar directamente. Perfecto, pues ya lo tenemos todo controlado para este miércoles. Bueno, pues nada, que os suene su cara que la semana que viene, el miércoles, a las nueve dijimos, Erika. A las nueve y media hablaremos de vivir el amor, pero el amor, bueno, el amor saludable. El amor del bueno. Bueno, muy bien, pues será un placer hablar contigo, ¿vale? Nada, a todas vosotras, pues el lunes publicaré en redes sociales el tema de la... El tema del directo y las redes sociales de Erika para, si queréis empezar a seguirla, para que, pues, podáis ver un poco el trabajo que hace, ¿vale? Bueno, pues nada, besito. Voy a salir de aquí, pero te sigo en la penumbra, ¿eh? Besito. Vale, chao. Adiós. Bueno, nada, ya hemos terminado con Erika. Bien, vamos a meternos de lleno. ¿Vale cuántas personas hay? No hay muchas, ¿eh? Venga, que yo soy exigente y quiero más. Quiero más. Soy insaciable. Vale, vamos a ver cómo enfoca cada una de las heridas en sexo. Empezamos por siempre, como siempre, por la herida de rechazo. Bueno, vamos a generar un contexto. La mujer que vive... Voy a hablar de mujeres. Como sabéis, me centro en mujeres, ¿vale? No por nada en concreto, o sí, o lo que sea, pero me centro en mujeres. Ya está. Entonces, la mujer que vive la herida de rechazo va buscando la valoración del hombre. Va buscando la validación del hombre. Por lo tanto, va a tener un papel, generalmente, dentro del sexo, como muy de agradar, ¿vale? Es como de, voy a estar muy pendiente de qué le gusta al otro y qué no le gusta al otro, al hombre. Y entonces voy a poner el foco ahí para intentar agradarle. Para buscar exactamente las prácticas sexuales que su pareja o que su hombre necesita. ¿Vale? Entonces, se va a moldar exactamente como un camaleón a lo que el hombre necesita en la cama. Aquí entra luego la moralidad, ¿no? Bueno, no hay moralidad. La herida de rechazo no se cuestiona moralmente, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor lo que acaba haciendo no está en su línea sexual, no está en su identidad sexual, en sus valores sexuales, ¿no? Bueno, pero no entra a cuestionarse eso, ¿vale? Ella sabe que lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, porque de esa forma evita el rechazo. Entonces se convierte en un camaleón sexual. Va familiarizándose con las prácticas sexuales que su pareja le va un poco demandando, ¿vale? Porque no tiene clara una identidad sexual, no sabe a ciencia cierta qué le puede gustar, qué no le puede gustar, dónde le gusta que le toquen, dónde no le gusta que le toquen. Porque está muy centrada en el otro. Está muy centrada en agradar, en satisfacer, buscando la valoración, la aprobación, el que me digan. Bueno, a estas horas de la noche creo que puedo ser un poco mal hablado, ¿no? ¿Vale? Pero Cuidado, ¿eh? Son con mucho respeto. Hay comentarios... Cuando estás dentro de la herida, hay comentarios como... ¡Qué bien la chupas! Con mucho respeto, ¿eh? ¿Vale? Estoy metiendo en un terreno un poco complicado, pero con el máximo respeto hacia ti. Hay como esos comentarios de búsqueda, de validación, ¿no? Si hay ese tipo de comentarios es porque inconscientemente es posible que los estemos buscando. ¿Vale? Bien, bueno, no nos pongamos tan serios, que estamos hablando de sexualidad y para mí la sexualidad es... Bueno, no me quiero poner tan serio, ¿no? La sexualidad es algo muy bonito y maravilloso y sagrado, pero tampoco es algo para jugar, desde mi punto de vista. Con mi sexualidad yo no juego, ¿vale? Importantísimo. Y lo que te recomiendo es que no juegues con la tuya. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es solamente follar, no es solamente meter y sacar, no es solamente piel con piel. No, no hay más en la energía. Hay unos lazos que se quedan. Hay un intercambio energético con el hombre. ¿Vale? Hablemos en plata, ¿no? Vamos a decidir un poco, ¿no? Porque el sexo es un intercambio muy sagrado de energías. Pues cuidado también, ¿no? Porque claro, cuanto más intercambio, más te enganchas. Importantísimo. Bien, esta primera herida, la herida de rechazo. Así lo vives, así lo vive un poco la mujer que vive herida de rechazo, ¿no? Y a lo mejor me dejo algo. Esta ha sido un poco una pequeña parte de mi observación dentro de las terapias. ¿Vale? Vale, gracias. Bien, ¿cómo suele ser el hombre sexualmente que demanda la herida de rechazo? Bueno, pues va a ser un hombre No exigente Pero sí descartante Haces esto Si lo haces bien Si no Me voy Ahora es esta práctica sexual Bien, si no Me voy Está en su derecho De poder hacerlo Todos decidimos sexualmente ¿Vale? Todos decidimos Pero por lo menos lo pido Si yo te lo pido Y tú me dices Sí, no Pues yo decido si me quedo o no ¿Vale? Entonces todos podemos decidir Tanto tú como él ¿Vale? Y es el tipo de Pues el patrón ¿No? Es como ¿Eres válida para mí? ¿O no eres válida para mí? Tanto dentro del sexo Como fuera del sexo ¿No? Evidentemente Te vuelvo a repetir Es el patrón que inconscientemente Vas a atraer a tu vida Si estás dentro de la herida Si estás fuera de la herida Puedes atraer otro patrón totalmente distinto ¿Vale? Bien Hoy tenemos un poco El sexo desde la herida de rechazo Que yo lo etiquetaría para resumirlo Y condensarlo Como es como Me convierto en un poco Una actriz camaleónica sexual Me adapto Al otro Me adapto al hombre Busco lo que le gusta a él Y voy a lo seguro Voy a lo seguro Para que no me rechacen Voy a dar Lo que exactamente está necesitando ¿Vale? Date cuenta ahí un poco ¿Vale? Como la herida de rechazo También manipula ¿Por qué? Porque voy a darte Lo que sé que necesitas Me voy a convertir En quien tú necesitas ¿Vale? Bien Claro Evidentemente Se pone en una posición Muy vulnerable En el sexo ¿Por qué? Porque va a tragar A lo mejor Con prácticas sexuales Que no quiere A lo mejor No quiere Practicar una felación A lo mejor No quiere Que le hagan Sexo anal A lo mejor A lo mejor no quiere Pero Entra en juego La El descarte ¿No? Ay, qué miedo Que me va a descartar Yo se lo doy Aunque me duela La pérez En el anal ¿Vale? No me tengo en cuenta Pero no me cuestiono Si me hace daño O no me hace daño Te lo doy Porque tengo que dártelo Para que no me rechaces Y no me juzgo Moralmente Te lo doy No hay conciencia De si me hace daño O no me hace daño De si está alineado Con mis objetivos O no No hay Ser conciencia En ese sentido No digo que seas Un inconsciente ¿No? Pero ahí En ese terreno sexual Es como ¿No? Porque Hay algo más importante ¿No? Que es que el otro No me descarte Bien La primera Herida Herida y el sexo Si tienes preguntas Pues bueno Estaré encantado De Respondértelas Las pones por el chat O Si quieres entrar En directo Pues Como A mi amiga Erika Te abrimos ahí Te metemos aquí Y Y aquí Bueno Tienes espacio Para poder expresar Y mostrarte En No está claro Que están abiertos Pero bueno Tú decides Que esto es Una conversación Entre amigos Bien Pasamos a la siguiente Herida Vamos a la herida De abandono ¿Cómo vive el sexo? La herida de abandono El rechazo Se inicia Con el autorrechazo Sumiso Correcto Me rechazo A mi mismo Porque no sé Porque no sé quién soy O porque si sé quién soy No tengo valor Para ser quien quiero ser Tengo miedo Tengo pánico Que es lo que caracteriza La herida de rechazo ¿No? Entonces A lo mejor Yo qué sé A lo mejor Quiero que Que me toques aquí Y no me atrevo A decírtelo ¿No? Porque pienso Que a lo mejor Si te digo Que me toques aquí A ti no te gusta Tocarme aquí Bueno Ahí está Bien Vamos a pasar Al abandono Entendamos un poco Vamos a De nuevo Centrar un poco El modus Bueno Pues la forma De operar ¿No? De la herida de abandono Tengo miedo A estar Sola Muy buenas noches Beatriz Peinado Tengo miedo A estar sola Con lo cual Hay dependencia Hay Me apego Me apego Entonces Bueno Pues desde aquí Nos encontramos Con un tipo De hombres Que tienen miedo Al compromiso Cuando estamos Dentro de la herida De abandono ¿No? Entonces Vamos a Vamos a Traer a hombres Muy sexuales Muy sexuales Y Y Y Y Máquinas Bueno No me gusta Cosificar al hombre ¿No? Evidentemente ¿No? Pero van a ser Un hombres Con Con una buena energía Sexual Buena energía No Potencia Torrente de energía ¿No? Lo que pasa Que la La malgastan Mucho La dispersan Mucho ¿No? Si utilizasen Toda esa energía Sexual Para sus vidas Para su creatividad Para sus proyectos Sacarían muchas cosas De provecho ¿No? Pero La deciden utilizar Para follar Follar Y follar Y follar Y follar Y follar Y tener a varias mujeres Por ahí ¿No? Entonces Desde la vida de abandono Pillas al picaflor Al picaflor Y te creas una película Con él Que piensas Que es un cuento Disney Y no hay nada No hay ningún compromiso ¿Vale? Entonces ¿Qué vas a hacer? Bueno Aquí la herida de abandono Sí que El sexo Lo gestiona Sin mucho tabú ¿No? No tiene mucho tabú Por el sexo ¿No? Pero porque También sabe Que 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 bueno Reconoce Que es muy buena Sabe como atar ¿No? Sabe también como Como buscar el contacto ¿No? Del otro ¿No? Sabe como Como alimentar ¿No? Algunas cosas ¿No? Porque se comunica Mucho Se comunica En exceso Aunque no tenga respuesta ¿Vale? Entonces está acostumbrada A dar de más También ¿No? Aquí la herida de abandono En el sexo Da de más ¿Vale? Va a dar Un poco de más Para no ser abandonada ¿Vale? A diferencia De la herida de rechazo La herida de rechazo Te va a dar Lo que necesitas No Pero la herida de abandono Te va a dar Lo que necesitas Y un poquito más ¿Vale? Porque yo sé Lo que tú necesitas Y lo tengo para ti ¿No? Te voy a ayudar ¿No? O te voy a Te voy a satisfacer ¿No? Entonces te va a cubrir Un poco más Pero no No tiene No tiene mucho tabú ¿No? No tiene mucho tabú Porque sabe que 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 bueno Que si da de más Con este tipo de hombres Pues obtiene más hombre ¿No? Y es un hombre Centrado en el sexo Seguramente ¿Vale? Entonces si le da más Pues va a tener más hombre Y se autoengaña ¿No? O tiene más hombre Cuando folla más con ellos O es más atrevida sexualmente Les da más ¿No? Pues bueno Si al hombre le parece muy interesante ¿No? Pero el hombre quiere lo que quiere Que es No quiere compromiso Quiere follar ¿No? Pero desde la herida Ella se hace películas ¿Vale? Entonces ahí está un poco Como enfoca Una mujer La herida de abandono Y el sexo ¿Vale? Hablo de casos generales ¿Vale? Importantísimo Coge con pintas Toda esta información He conocido casos Donde incluso Desde el rechazo Y el abandono Son incapaces De entrar en el placer Ni siquiera Desde la masturbación Desde el rechazo Esto sí lo entiendo perfectamente Y desde el abandono También ¿Vale? Sí Tienes razón Erika A veces también hay un abandono ¿No? Hay un abandono De la propia sexualidad Cuando estamos a solas ¿Vale? ¿Por qué? Porque Desde la herida de abandono Hay un abandono de mi cuerpo No sé dónde está mi cuerpo No sé qué es lo que me excita No sé lo que no me excita Hay un desconocimiento por completo De lo que me gusta en el sexo ¿Por qué? Porque quiero dar más Al hombre ¿No? Entonces como quiero dar más No estoy centrada en mí Estoy centrado también ahí fuera ¿No? Hay mucha dependencia Entonces hay mucho desconocimiento De qué es lo que me gusta Qué es lo que no me gusta ¿No? Porque hay tanta dependencia del hombre Que mi placer Queda también Un poco sujeto A que el hombre Me lo dé Uf Desde la herida de abandono Pensamos que es el hombre Quien tiene que hacernos disfrutar ¿No? Bonita Bueno, de bonita te lo digo con cariño ¿Vale? Quien tiene que aprender a disfrutar primero Eres tú Tú misma Tú sola Y más si tienes herida de abandono ¿Por qué? Porque Desde la herida de abandono No sabes Te desconectas mucho Vives por y para el hombre ¿No? Entonces ¿No? Tienes que saber Que ser capaz de tocarte tú misma De saber identificar tus puntos Erógenos Y desde ahí Ya trabajaremos en cómo En cómo lo comunicamos ¿No? Aunque no tienes ningún problema En comunicar Creo yo que sexualmente Quieres que te toquen aquí ¿No? Pero más que nada Es que no lo conoces ¿Por qué? Porque has vivido mucho Enfocada en los hombres ¿No? Entonces hay que pararse un tiempo Y aquí os meto la herramienta De la sexualidad tántrica Para que empieces a investigar Ese terreno Para que empieces a investigar Tu cuerpo Tu energía sexual ¿Qué es lo que te excita? Que salgas un poco de la vagina Que te puedas ir a otras partes del cuerpo Que puedas amplificar el orgasmo A otra parte del cuerpo Eso es un poco lo que trabaja el tanto Para autoconocerte sexualmente ¿Vale? Porque si tú te conoces a ti misma Vas a ser capaz de pedirle al hombre Oye, quiero que me hagas esto Quiero que me toques aquí Quiero que me lleves a las nubes A través de esto Entonces Si tienes el día de abandono Ese conocimiento no hay Esa consciencia ¿Vale? Hay mucha libertad Y mucha fluidez Y mucha capacidad Para vivir el momento Pero no hay esa base sólida ¿Vale? De qué es lo que realmente Me interesa a mí ¿No? ¿Vale? Entonces imagínate Que puedes unir Esa fluidez Que te da la teoría de abandono Con realmente un objetivo A donde tú quieras llegar ¿No? Pues eso puede ser maravilloso ¿Vale? Bien Y te desabandono por la dependencia Al hombre Sí Correcto Claro Al final disfruto Si el hombre Me da placer con su polla O con su boca O si me toca No Mi placer solo depende de mí Punto y pelota Yo decido Cuando quiero tener placer Contigo en una relación sexual O a solas Mi placer no depende solo de ti En alguna manera Puede depender un poquito ¿No? Pero Porque evidentemente No nos uniríamos sexualmente ¿No? Entonces dependemos un poquito Siempre hay un poco de dependencia Pero Si tú no me tocas Yo me toco Porque esto es una energía Que yo tengo Que aquí Que la uso Y que No me quedo estancada ¿Vale? Bien Ahí tenemos esa parte ¿Vale? Lo mismo Si tenéis alguna pregunta Mame Bienvenida María Bienvenida Core Martínez Bienvenida Vamos a pasar a la siguiente vida Una herida de humillación Bueno, 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 bueno Qué mejor ejemplo Aquí La idea de humillación Y el sexo Saco la película O sea Es que tengo que hablar de ella 50 sombras de Grey Es que es un ejemplo Que podemos usar ¿No? Y que lo hemos visto En el mercado ¿No? Es como prácticas sexuales Muy de sumisión Muy de no vales nada Muy de lo que tú opines No importa Aquí mando yo Muy de control No digo que haya nada malo En llevar el control O no llevar el control Dentro del sexo ¿No? Creo que es cierto Que hay que ir jugando ¿No? Yo tengo el control Te lo puedo pasar a ti Creo que es interesante Ir jugando en ese juego ¿No? Pero no Creo que la película Refleja Unas actitudes Dominantes Muy 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 egoístas Por las dos partes Muy machistas Y cuidado No le estoy echando la culpa Solamente a él También a ella ¿No? Porque ambos consienten Un tipo de Prácticas sexuales Un poco raras Raras no No es que sean raras ¿No? No es que sean raras Es que Llevan implícito Una limitación Personal De la otra persona ¿No? Entonces Ojo Yo ahí No me meto El tipo de sexo Bueno Sí que me meto Sí que me meto Hay veces que tengo que meterme ¿No? Hay que mojarse a veces un poco ¿No? Estamos en una época Donde Decimos que la sexualidad Sí Todo el mundo hace lo que quiere El sexo Sí Cada uno Lo que le dé la gana ¿No? Y cada uno se vaya Por donde quiera ¿No? Pero Siempre hay unos límites Que tú tienes que marcar Porque si no pones límites Te dejas llevar por cualquier cosa Y como haces una cosa Las haces todas Y si no hay límites en la cama Por tu herida de humillación Acabarás haciendo cosas súper desagradables Que no te apetezcan para nada He visto varias veces En terapia Una herida de humillación De mujeres Que están dentro de relaciones de abuso Donde No quieren tener pareja abierta Y acaban teniendo una pareja abierta ¿Vale? Eso es un ejemplo Del sexo En la herida De humillación ¿Vale? Al margen también Pues aquí puede haber muchos tabúes Con la sexualidad ¿Por qué? Porque el sexo se puede ver Como algo muy pecaminoso Como algo muy vergonzoso Y mi propia relación Con mi propio cuerpo Puede ser algo muy vergonzoso ¿Vale? Además también Pues bueno Evidentemente Me estoy cruzando con hombres Desde la herida de humillación Boco abusadores ¿No? Entonces van a tender a A incómodar En algún ámbito Dentro de la pareja ¿No? Y por qué no En el terreno sexual ¿No? ¿Vale? Van a intentar llevarme A donde ellos quieren Y un no No les va a bastar Van a intentarlo varias veces Si yo le digo que no En una práctica sexual Lo van a intentar varias veces ¿No? Y si estás débil Vas a caer Eso es la idea de humillación En el sexo ¿Vale? No tener claros Tus límites ¿Vale? Bien En cambio El sexo salvaje excita Incluso hay mujeres Que sueñan Con violaciones ¿Qué dices de esto? El sexo salvaje Excita Sí Es posible Sí, claro que excita Porque evidentemente Te pones a observar Un poco El porno ¿No? La cantidad de porno Que hay disponible En internet Y hay un mercado Evidentemente Si hay un mercado Es porque Es porque Hay una excitación ¿No? Bueno Es un tema muy Muy peliagudo El ICA Te contesto a ti Y a todas las mujeres ¿No? Es un terreno Muy complicado ¿No? El que una mujer O sea No voy a enjuiciarlo ¿No? Voy a hablar un poco Desde la experiencia Tampoco tengo datos Suficientes Como para lanzar Una generalización ¿No? Para nada Si es algo que he visto repetidamente ¿No? Muchas mujeres Que han sufrido abusos sexuales Buscan este tipo de porno Para sanar Puede parecer raro Puede parecer masoquista ¿Vale? Sí Pero es una forma De acercarse A su abusador Es una forma De normalizarlo Mmm Cuidado 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 con esto La normalización Ese día de humillación ¿No? Se normaliza ¿Vale? Eso es lo que he visto En algunas ocasiones Pero no es algo así Muy sólido Que se sostenga No es algo Que pueda decir Bueno Pues pasa esto ¿No? Pero es una forma Puede ser una forma ¿No? De acercarse Otras veces También es porque A lo mejor Hay memorias Del sistema familiar De mujeres antiguas Que fueron violadas Y esta mujer Y esta mujer Tiene una tendencia Hacia relaciones Donde pueda ser abusada Donde no pueda ser respetada Físicamente La herida de humillación La herida de humillación Va a tender A recibir algún daño Hombres brutos Muy brutos Ya no digo violadores Brutos Toscos Que vienen solamente Por ellos ¿No? Poquito Ya no estamos hablando De un manipulador 100% Es un hombre un poco tosco Ya está Vale Bien Erika No sé qué has dicho A ver Si lo es Sí Creo que puede tener Que ver con mucho Que ver la represión sexual No hablabas De las que han sufrido Relaciones O abuso Bueno No sé por dónde Puedes ir Con esto De la represión sexual De la represión sexual La represión sexual ¿Cómo influye La represión sexual? Yo creo que Que la represión sexual Es algo externo A las heridas Es algo adicional Que pueda ver A las heridas emocionales ¿No? Porque es una Programación Familiar Que viene un poco Marcada ¿No? ¿Cómo se enfoca En mi familia El sexo? Este sería Otro tema A tratar También ¿No? Gracias Erika Por ampliarme La conciencia En este sentido ¿No? Depende también Un poco ¿No? Hay otros Otros factores No estamos hablando A temas ¿No? Muy Muy amplios Sí Puede haber Represión sexual Puede haber Represión sexual Y de ahí Esa vergüenza ¿No? Esos tabús Esa humillación ¿No? ¿Por qué? Porque el sexo A lo mejor En la familia Se ha visto Solamente Para procrear No se ha visto Para disfrutar ¿No? Entonces Tener sexo Con un hombre Es una carga Voy a cumplir Con él ¿Por qué? Pues para que no me humille Voy a darle Lo que está buscando ¿No? A veces Desde la herida De humillación Se ve al hombre Como un cerdo Pero se accede Cuidado También con mucho respeto Pero no tenemos El valor a veces Para decirle que no Y si no me apetece Si no me apetece Que me penetre Me siento con la obligación Porque me siento culpable De hacerle una paja Y que por lo menos Él acabe Cuidado He ido a humillación La herida de humillación Es muy amiga También De Los orgasmos Fingidos Esto Habrá visto Alguna publicación Por ahí ¿Se dan permiso En el sueño Que de razón No sé Vale Bueno La semana que viene Hablamos un poco Más a fondo Sergio me dice Que no escuchan Es verdad No me escucháis Yo creo que sí Porque hasta ahora Por lo menos Erika estaba contestando A mis preguntas ¿Me escucháis? Por favor Podéis Podéis darme feedback Por Por ahí Por el chat Sí Vale Ok Estupendo Bien Pues ahí tenemos Un poco La herida de humillación Como te he comentado Es también La herida de humillación Es muy amiga De los orgasmos Fingidos Vale Sí Muy amiga De los orgasmos Fingidos Vale Que son como Autohumillaciones ¿Por qué? Porque Porque Me 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 Miento Me miento A mí mismo Me humillo ¿No? Es Me Me convierto En una actriz En una actriz Para que el otro Se satisfaga Entonces Me 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 doy la opción De que el otro Me use ¿Vale? Cuando yo A lo mejor No me apetece nada ¿Vale? Algo muy interesante Para la herida De humillación Es observa Tu cuerpo Antes de tener sexo Tu cuerpo Está abierto No está abierto A tu cuerpo Le apetece Pregúntale a tu cuerpo Mucha importancia A esto ¿No? Y aquí No sé si me estará viendo Mi amiga Yeru Yeru Aplicamos un poco El tema del access ¿No? Pregúntale a tu cuerpo Que le apetece Tu cuerpo Tu cuerpo te responde Si tu cuerpo No se abre Si tu cuerpo No lubrica No quiere nada Respétalo No te faltes El respeto A ti misma Que le dices Que no Si él quiere Hacerse una paja Que se la haga Pero Te vas al salón Y puedes Permitir que él Se la haga Pero te vas A otro espacio No quieres estar ahí Porque no te apetece Porque tu cuerpo No vale No tienes por qué Hacer nada Para acabar con él Vale Bien Continuamos Larga vida Al galgo Madre mía Que quiera hablar En directo Pero ¿Quién eres? Con ese nick Larga vida Al galgo Bueno No sé quién eres Es que no me suenas De nada No sé Yo qué sé Te doy Y si te metes Te meto Y si no te cuadra Pues Y si no me cuadras Te saco Ah vale Bueno Tienes una foto De Frida Kahlo Con lo cual Eres bienvenida Porque Frida Kahlo Tiene herida de humillación Por si no lo sabías Como una casa Así de grande Porque ha vivido Muchas relaciones De poder Relaciones de abuso Bueno Por cierto Este fin de semana Estoy en Madrid Hago una obra De teatro Que se llama Locos de amor Que está basada Un poco En la obra De teatro Locos de amor Que es un amor Enfermizo Tóxico Entre dos hermanos Salvo que yo voy a ser Pues un loco En el psiquiátrico Que voy a amar mucho A otra loca En el psiquiátrico Y nos vamos a amar Y nos vamos a celar Y nos vamos a intentar matar Y nos vamos a excitar Hasta con nuestra propia muerte Es una honra Al amor tóxico Que tanto nos ha hecho aprender Si estás por Madrid Y quieres ir al teatro De manera gratuita Escríbeme Y te guardo un hueco En la representación Del domingo A las siete y media De la tarde Así que Bueno Ahí he metido la coña Vale Larga vida al galgo Te has equivocado Bueno Yo te he abierto la puerta Si quieres ponerte ahí Yo Encantado Así no hablo solo Bien Vamos a pasar Vamos a meterle caña Que ya llevo 50 minutos Vamos a la idea de traición ¿Cómo la idea de traición en el sexo? Bueno La idea de traición en el sexo Es la que más arriesga Es pasional Es pasión pura y dura Es seducción Es energía sexual Pura y dura Es control de la energía sexual Yo decido Cuando correrme Yo decido Cuando se corre el hombre Hay un poder ahí Brutal Hay una energía Muy controladora Energía sexual Entonces Es explosión Explosión La mujer que tiene vida de traición Es Seductora Nata Con una mirada Seduce perfectamente Tiene una corporalidad Que la acompaña Es visible Es fácilmente visible ¿Vale? No tiene ningún problema En el sexo Una herida De traición Ninguno Bueno Vamos a buscarle un poco Algún problema ¿Vale? Yo creo que El único problema Que puede tener La herida de traición Es que se empareja Con hombres También muy sexuales Entonces ¿Qué pasa? Que hay como una competición A ver ¿Quién es más máquina sexual? Eso creo que puede ser El único problema Al margen de los celos Porque cuando estás Dentro de la herida de traición A veces Muchas veces Follas desde los celos Claro Por eso los polvos Son tan grandes Por eso los polvos Son tan magníficos ¿Por qué? Porque estás follando Para reparar Un daño anterior ¿No? De los celos Estás teniendo sexo Para ¿Vale? Para Para sanar ¿No? Un conflicto anterior ¿No? Cuidado Ese sexo es más normal De lo que piensan Lo que pasa es que Emocionalmente Lo estás evadiendo Estás buscando Algo ¿No? Entonces ese sexo Te sabe a gloria ¿No? Por eso Los traicioneros Y las traicioneras O las mujeres Que viven esta vida Con los traicioneros Follan también Por eso son tan adictivos ¿No? ¿Vale? Bien En la herida de traición Quizás no No hay nada ¿No? Sí que es cierto Que a lo mejor No folla fácilmente No llega al sexo Fácilmente ¿Por qué? Porque va buscando Una seguridad ¿Vale? Entonces a lo mejor Al principio No se entrega O por un límite ¿Por qué? Porque hasta que no vea Que es un terreno seguro Donde ya no puede ser dañada No se despliega ¿No? Pero generalmente Suele ser muy Magnética ¿No? O sea Dominar muy bien Las técnicas de Seducción Se le da muy bien Saber sentirse deseada Y bueno Vamos a pasar a la última Que es la herida de injusticia La herida de injusticia Se mueve desde la exigencia Por lo tanto Va a buscar siempre Los polvos perfectos Los polvos Intensamente Emocionales Le gustan mucho Los polvos emocionales ¿Por qué? Porque es el único Es el único terreno Donde a veces Puede soltar el control Y descontrolarse ¡Uf! Y ese descontrol Le viene genial Esa estrategia sexual Descontrolada Es como Sanadora para ella ¿No? El sexo es muy sanador Para la herida de injusticia Si te permites vivirlo Porque también se puede convertir En una Cárcel para ti Porque eres muy moral ¿No? Entonces te vas a cuestionar Cada práctica sexual Que hagas ¡Ah! ¡Madre mía! Lo que acabo de hacer ¿Verdad? Entonces Va a buscar siempre Que todo esté a la altura Entonces Si un encuentro sexual Ah, bueno Así ha habido Ha sido muy animal Pero no ha habido Conexión energética Pero no ha habido Conexión emocional Pero no se me ha izado La piel Está como muy controlada No, no, no Esto no ha sido Sexo del bueno No, no, no Yo lo puedo tener mejor Bueno Claro Si estás con esa disposición De mirar el detalle Ningún polvo Va a ser un polvazo ¿Vale? Pero ¿Y qué tal Si te centras en sentir? Quédate con lo que sientes Y a veces No tienes que sentir A veces puedes tirar Un sexo más animal Todo está permitido Todo Todo lo que quieras tener Puedes tenerlo No hay nada malo Ni bueno Si quieres follar Folla Si quieres tener una relación Tenga una relación sexual Una relación de pareja Todo está permitido Eso sí Luego tienes que ser coherente Con lo que quieres En cada época ¿No? Pero A la herida de injusticia Le viene muy bien Saltarse sus propios límites Le viene muy bien Ser políticamente incorrecta En el sexo Le viene muy bien Arriesgar Y descubrir Sus propios morbos Sus propias Getiches ¿Vale? ¿Cuál sería la herida Más sexualmente activa? La que siempre tiene ganas Yo diría Que la traición La traición Siempre está dispuesta Siempre Van a ser mujeres Que siempre están dispuestas Y hombres que siempre están Venga Ahí Es como Hombre No es que estén así todo el día ¿No? Pero En cuanto les dices así Pum Pum Reacciona Adelante ¿No? Para mí sin duda Es la traición Aunque La injusticia Guarda Mucha más pasión Que la traición La traición Es más Es como Muy Muy ostentosa Es como Hay mucho cuerpo Mucho baile Mucho pavo real Y pava real ¿Vale? Pero la injusticia Es como Que todo viene De dentro Cuando te entrego Todo lo mejor De mí Te lo entrego Y te enteras De quién soy yo Porque soy incapaz De sentir Más que nadie En el mundo Porque vivo Las emociones De una manera Muy intensa Lo que pasa es que Habitualmente No las expreso La más pasional Yo la veo Como la más pasional No la más romántica La más romántica Diría que es la del abandono Pero la injusticia Es la más pasional La más Amor gitano Con todo mi respeto A la etnia gitana ¿No? Pero es un amor gitano Este Un amor de Te deseo Y te lo digo Pero no te lo puedo decir A todas horas ¿No? Es como ¿Qué más quieres? Entonces cuando se desboca Pues es súper Pasional La herida de injusticia Yo por ejemplo Esta es una herida mía ¿No? Y he aprendido A ver esta parte mía Sexual Que me encanta ¿No? Que es la parte de De seducir también ¿No? Con cuatro palabras Bien dichas Estamos diciendo Que cada energía Cada herida Tiene una parte positiva Y una parte negativa ¿No? Vamos a ver también La parte positiva Para mí La herida de injusticia Que yo soy un seductor nato A través de ser correcto Y ser directo Tajante Tengo una faceta Tengo una faceta en el sexo Que con dos palabras Enciendo al otro Rápidamente ¿Por qué? Porque soy muy directo Pago Entonces Esa dirección De mi herida de injusticia Me hace también ser muy atractivo En el sexo Todo tiene Su Su cosa positiva ¿Vale? Pero Mi tendencia O la tendencia tuya Si tienes herida de injusticia Es Es buscar siempre ¿No? El polvo perfecto Y esto implica Exigirle al otro Exigirle al otro O exigirte a ti misma Ay es que no he sentido Lo que sentí la otra vez Es que no me emocioné De la misma forma Es que soy yo Que estoy desconectado Y claro La energía de la injusticia Cuando está tan desconectado Desconectado El disfrute Entonces es como Un sexo robótico Ya no es como La humillación Que consiente No Esto es como Bueno Es como Un poco No sé si habéis visto Esta película Amelie No sé cómo es No sé qué da Amelie No la he visto Entra Pero he visto una escena Y sale ella Con el hombre Que le está dando Ahí tal 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 Y ya sale boca arriba Con la cara de Pues estoy aquí Como haciendo ganchillo ¿No? Como No entiendo qué está pasando Esto es herida de injusticia Desconecto de mi disfrute Desconecto de mi cuerpo Si tienes herida de injusticia Tienes facilidades Para Desconectar de tu cuerpo ¿Qué pasó ahí? Bueno También hay abusos sexuales Detrás de la herida de injusticia Abusos sexuales O episodios sexuales Consentidos Que generaron Que generaron Mucha culpa Entonces Cualquier práctica sexual Así un poquito más Moderna Te saca O te lleva O te hace conectar Con Algún episodio sexual ¿No? Donde moralmente No está aceptado por ti Entonces Tiene mucha moralidad El día de injusticia Va a evaluar Mucho ¿No? La práctica que ha hecho Y luego se va a sentir culpable O no En función de la práctica que ha hecho En base a su Revisión moral Le he hecho una felación No está bien No está bien Para La tercera cita que hemos tenido ¿No? Se ha ayudado ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy una No soy una mujer pura ¿Vale? Te cuenta un poco Cómo ese juicio interno Puede aparecer ¿No? También da mucho Da de más ¿Vale? La herida de injusticia Puede dar de más También ¿No? En el sexo Al igual que 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 la herida de abandono ¿Vale? También da mucho Da de más Desde dos lados distintos La herida de abandono Es para que no te vayas Y la herida de injusticia Es para Para La herida de injusticia Da de más Para Para confirmar Que está a la altura De las circunstancias Para demostrar ¿Vale? De que está a la altura Bueno Ahí tienes un poco Este análisis Buenas Venecia Corazón Una gran amiga mía Un beso enorme Nos vemos pronto En navidades ¿Vale? Nada Ahí tenéis un pequeño análisis De La sexualidad Las heridas emocionales Y los hombres Claro La herida de injusticia Se va a cruzar Con un hombre Pues muy Muy crítico Sexualmente Incluso en algún momento Le va a decir Que poco morbosa eres Que recatada eres Que estricta eres Que rígida Es posible que se lo diga ¿Vale? Bueno Ahí tenéis Esto Y también se va a contar Seguramente con hombres Muy libres Sexualmente Importantísimo Se va a contar Con el contraste Con la desinhibición O a lo mejor Se encuentra con otro hombre Más bloqueado que ella Todavía Sexualmente También depende un poco ¿No? Bien Bueno Ahí tienes un poco El enfoque del sexo Desde cada herida emocional Ha sido un placer Compartir contigo Estos minutos Otro viernes más Nos vemos la semana Que viene Con mi amiga Erika Que la habrás visto Al principio De esta transmisión Un besazo enorme Estoy a tu disposición Déjame decirte Que si lo que quieres Es trabajar tus heridas Emocionales Pues El Jueves 13 de enero ¿Vale? Voy a arrancar Una nueva edición De mi proceso grupal Para sanar las heridas emocionales La del abandono El rechazo La humillación La injusticia Y la tradición Vamos a sanar todas Entonces Vamos a hacer un proceso grupal Con mujeres Donde vamos a ir trabajando En seis sesiones Conjuntas Pues todas estas heridas ¿Vale? Entonces Comenzamos el 14 de enero Perdón El 13 de enero Que es jueves Y vamos a estar trabajando Seis jueves consecutivos Durante un mes y medio Todos los jueves A las Diez y media De la noche De España ¿Vale? Entonces Si quieres trabajar tus heridas Si quieres sanar tus heridas Para reenfocar el sexo Y vivir el sexo De otra manera Apúntate Dentro de este proceso ¿Vale? Me escribes por privado Y te doy toda la información La estoy preparando Para entregarla mañana O pasado Tener todo montado De nuevo otra vez ¿Vale? Es la cuarta edición De este proceso grupal Que tengo ¿Vale? Lo he hecho ya cuatro veces Y ha sido todo un éxito El hecho de participar En grupo Con otras mujeres Pues es muy poderoso Porque te va a permitir Saber O ver Tu mismo patrón Reflejado En otras mujeres ¿Vale? Bueno ¿Qué me dicen? ¿Vale? Bueno Larga vida al galgo ¿Podrás colgar este vídeo En historias? Sí Claro que sí Esto se queda guardado ¿Vale? No obstante Tienes ahí Mi mail O por privado Me puedes comentar Cualquier cosa Pero se va a quedar guardado ¿Vale? Me dice Recuerda que no será viernes No El directo con Erika Será el miércoles A las nueve y media de la noche ¿Vale? Para hablar sobre relaciones saludables Besos Beatriz Corazón Un besito muy grande Gracias Nimua Querele Bienvenida a tu gratitud Y Alma Nimue Gracias también Por tu feedback ¿Vale? Bueno Quería tocar un poco el sexo Sin ser demasiado Ahí Sin meterme mucho En En vuestra Sexualidad femenina ¿No? Respetando un poco La Vuestra parte No tengo el permiso Soy un hombre Bueno Que Un placer Hablar con vosotras Bienvenida a vuestra gratitud Buenas noches Que descanséis Y bueno Que si os queréis tocar Os podéis tocar Que no hace falta Que os diga nada Que un hombre os diga nada Nada Recordad eso Que soy muy defensor De que el placer sexual Es un derecho Que todos tenemos ¿No? Y que podemos darnos Todas y todos A nosotras mismas O a nosotros mismos ¿Vale? Solo Si realmente Queremos Auto Auto Regalarnos Ese placer Un abrazo enorme Chao